¿Cuál es la función que tenés en el club? Carlos Hernández, soy tesorero del club y entrenador de M11 y trabajo hace 10 años en el bloque infantil ¿Hace 10 años en el bloque infantil cómo estaba Cala y cómo está ahora? Bueno, la forma de trabajar era la misma pero se abrió el juego a las familias de rugby y de hockey y se involucró a toda la gente que quería participar en una forma de ser por lo tanto se multiplicó por 3 o por 4 la cantidad de gente involucrada jugadores, entrenadores y padres Recién nos contaba que desde el 2006 TARCO nos viene aguantando ¿Cómo es la relación con la institución Roja Evo? Bueno, somos quizás más que hermanos en este momento porque la forma de ser y la forma de vivir el rugby es absolutamente igual nos cuentan problemas que tienen ellos y resulta que tenemos los mismos problemas acá nos cuentan virtudes hasta diría que casi el mismo valor de cuota social por lo tanto nuestro perfil es un hermano gemelo en cada provincia Año a año va creciendo no solamente la amistad sino los viajes Sí, sí, año a año comenzó así por un encuentro de veteranos en el 2006 pero la relación venía de la década del 80 que había sido muy fluida con grandes jugadores tucumanos y de tal Sergio Buenadre, Pecado, Jojo Agüero y otros hermanos actuales y ahí empezó a crecer en el 2006 se renovó la relación y no paró de crecer hasta hoy ¿Qué significa tener al Club TARCOs acá en la institución? Un hermano que está con nosotros trabajando con exactamente los mismos objetivos de vida y de rugby sobre todo de vida Y nos contabas recién la relación que tenían ustedes ¿Cómo ha ido incrementando el rugby infantil? Bueno, en TALA y en TARCOs año a año peleábamos sanamente para ver quién robaba a más chicos Sergio decía que hasta Ojo de Agua eran de TARCOs y de Ojo de Agua para acá eran de TALA Bueno, un año ganaba TARCOs, otro año ganaba TALA pero en realidad lo que compartíamos era la forma de ser y la forma de trabajar Bueno, en TALA ha crecido muchísimo o sea, son multiplicados por dos y por tres y en TARCOs también ha crecido Actualmente debe tener un número similar a TALA o debe estar cerca, no lo conozco exactamente pero sé por lo que fue el año pasado Me imagino el gusto de haber compartido esta jornada con la gente de TARCOs independientemente del resultado que nos volvemos con Tucumán con dos derrotas Yo creo que la derrota es absolutamente anecdótica y la visita de TARCOs a TALA enorgullece al rugby de todo el país y hay que generar el crecimiento de los vínculos porque es la forma que nos enseñó TARCOs cuando fuimos allá a visitarlos Si nos juntamos, vamos a generar mejores ideas y mejores formas de trabajar Gracias Carlos No, gracias a vos Un placer Presidente Primero al presidente Miguel Castilla TARCOs Primero agradecerles esta invitación que tuvo el rugby tucumano no solamente para venir a cubrir el partido de Córdoba-Tucumán sino también este partido amistoso Bueno, resumen de la jornada vivida acá en Córdoba Bueno, es una jornada que la esperamos con mucho entusiasmo como preparatorio de este año venir a tu local a tu gran en Córdoba o más Enrico Carlos que nos diga a nosotros tu gran afronta tu gran compañería tu especialidad y igualdad tanto yo como él venimos de rugby infantil y hoy el actual presidente de TARCOs viene de rugby infantil y los grandes, digamos los punteros que tengo hoy en mi club son de rugby infantil como el pescado como el joven como Braulio como Sergio Cunade todo ello venimos trabajando y bueno y formando un criterio esto ha servido este viaje primero para ver nuestra selección que ayer el paso pero lo más importante era llegar a este club el club que yo esperaba llegar con otra gente para acompañarlo y bueno reencontrar a mis viejos amigos y ver que mis amigos están creciendo de forma considerada con obras y creo que con un trabajo tremendo 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 en infantiles como siguen trabajando a pesar de ello que están en comisión directiva siguen hablando así en un rango infantil para nosotros tenemos orgullo medirnos un club de lectura de la tarde es una muy buena pretemporada para medir cómo estamos qué nos queda qué nos queda qué necesitamos a más de la solidaridad y todo lo que acompaña año a año esta gran amistad que venimos ya en los procesos creo que iguales de 6, 7 años y creo que estamos viendo los clubes yo lo voy viendo los clubes como presidente del club de Estado de la rango infantil de Estado de la unión como presidente de la rango infantil y lo estoy viendo a ellos y ellos a pesar de estar en comisión directiva siguen con el rango infantil afrontando que también coincido totalmente que es lo más importante para hacer comparar a nosotros y la inserción de la familia los cargos si entra la familia que uno muere la familia queda los chicos quedan y una doble responsabilidad como les decía a partir de ahí ofrecerle al socio que se da la familia un servicio para que se vaya incrementando y vaya siendo un verdadero no solo de club de rugby termina la temporada y irse a casa sino de quedarse este es tu club este es el y el principio de decir esto es mío tengo que cuidarlo famoso sentido de pertenencia de cuidar las cosas como su pueblo así simplemente le queremos agradecer a Tala una vez más hemos venido a la casa de un amigo hemos ido a tratar de un amigo me siento en casa son mis amigos yo creo que ellos lo sienten así nada gracias presidente gracias por ver el video gracias por ver el video